¿Alguna vez han pensado en que Rita Skeeter debió darse cuenta de esto? Dumbledore y Grindelwald eran más que amigos. Tanto que Dumbledore se resistió hasta 1945 para vencer a Grindelwald, a pesar de la presión del mundo mágico de que era su deber ir a frenarlo. Dejó pasar seis años de la Segunda Guerra Mundial antes de atreverse a enfrentarlo y terminar con los asesinatos en masa de muggles y magos. ¿Cómo es posible que Rita Skeeter, que era profesional en indagar en la vida de los demás, inventar y retorcer, y luego divulgar la información y difamar, no se diera cuenta? Rita incluso publicó un libro difamando a Dumbledore muy pocas semanas después de su muerte y fue donde nos enteramos de su cercana amistad con Grindelwald, pero no hubo ni media insinuación sobre que su cercanía fuera en realidad algo más. Otro dato curioso que muy pocos saben es que en el mundo mágico los prejuicios hacia las preferencias de las personas no existen como en el Muggle. Simplemente las personas no se cuestionan que alguien pueda o no tener otras preferencias, lo que con más razón me hace creer que Rita debió imaginarse que entre los dos chicos genios había algo más. No por el prejuicio en cuanto a las preferencias, sino por la falta de él. Lo único que se me ocurre esta vez es que Rowling simplemente lo pensó como una persona nacida hace seis décadas en que no tan fácilmente se plantaban sospechas de relaciones entre personas del mismo sexo porque ni siquiera se les ocurría o porque ya era demasiado difamar a alguien con algo tan grave o bien porque los editores no le permitieron publicar eso en el último libro de Harry Potter cuando aún muchas personas pensaban que era una historia solo para niños.